¿Qué es Miguel Greenberg? La sabiduría que tiene para brindarnos en este día y quiero que lo recibamos con un muy fuerte aplauso como se merece. Buenas tardes. Me alegra verlos jóvenes y sonrientes. Una de las debilidades de la criatura humana es que cree que basta tener una fórmula para vivir feliz y plenamente. Cosa que es falso. No hay fórmulas. No hay atajos. No hay recursos extraordinarios. Y por más que nos esforcemos nosotros, no nos vamos a convertir ni en hindúes, ni en japoneses, ni en chinos, ni en tibetanos. Con todo respeto, si tienen algún pariente que se afeita la cabeza y anda ahí con una túnica color naranja, respétenlo porque él cree en eso. Pero el ropaje no hace al monje. Y vivimos una época muy, muy difícil. Al punto que prácticamente si yo tuviera que definir esta época, la definiría como época criminal, literalmente criminal. ¿Por qué digo eso? Porque estoy todavía paralizado por un informe que leí hace una semana, que tiene que ver con Fukushima, que fue un accidente atómico en Japón hace seis años. Y un vaticinio tenebroso, que por el momento no nos afecta, pero puede llegarnos a afectar. Que es la muerte del océano pacífico. Sobre lo que ustedes no han leído nada en el diario, ni lo van a leer en mucho tiempo, porque no conviene a los buenos negocios. A los buenos negocios de ciertos núcleos criminales, que les importa un rábano, la humanidad, y tienen montado su lucro a partir de fenómenos, voy a dar un ejemplo porque me tocó vivirlo, a partir de fenómenos traumáticos, sobre los cuales la gente tiene poca información. Cuando digo la gente, digo la multitud. Yo vivía en Brasil en 1986, cuando se produjo el accidente en la central atómica de Chernobyl, en Ucrania. Que hoy se admite que era el mayor accidente nuclear, hoy después de Fukushima es el segundo. ¿Por qué digo la palabra criminal, que es una acusación pesada? Porque estando viviendo en Río de Janeiro, me llamó la atención, yo tenía hijos pequeños, me llamó la atención que había llegado una partida de leche en polvo de Holanda y de Irlanda a los supermercados, que costaba muy barata. Era leche de Chernobyl. Ustedes tal vez, algunos de ustedes, los más mayores, recordarán un escándalo que hubo acá con unos llamados pollos de mazorín, que eran pollos que habían muerto radioactivos. Y qué mejor remedio para saljárselos de encima que exportarlos a un país de Sudamérica como el nuestro. Ya había cierta organización de organizaciones ecologistas en la época y la campaña logró frenar la comercialización. Pero no se pudo hacer lo mismo con otro cargamento que vino, que eran papas polacas, que también habían sido afectadas por la radiación. Pero las actividades ecologistas también las frenaron comercialmente y las papas las sembraron, porque ya se habían brotado incluso, las sembraron para producir más papas a partir de los tubérculos. Si yo comí papas de Chernobyl, no sé, pero es probable que las haya comido. Algunos de ustedes también es probable, los mayores sobre todo, que las hayan comido. Y si tenían papa en la dieta, porque si no tenían papa en la dieta no tendrían ningún peligro. Esa es una de las criminalidades más flagrantes que hay en este momento. Los cardúmenes del océano Pacífico Norte están muriendo en masa. No intento aterrorizarlos ni traer malas noticias. Les estoy diciendo algo que sucede. Pero si llegan a descubrir en el supermercado que vienen unos mariscos muy baratos, en unas latas muy bonitas, traten de leer la etiqueta y vean de qué origen viene. Porque si viene de algún país ecuatorial, del océano Pacífico, yo no me animaría a comerlos. Eso no significa que uno se vaya a morir en el acto comiendo esos mariscos contaminados, suponiendo que llegaran. Porque clínicamente está comprobado de que una enfermedad maligna, como el cáncer o la leucemia, por residuos radioactivos, puede llevar entre 15 y 25 años hasta manifestarse. Cuando se manifiesta. Hay gente que es inmune naturalmente. Eso tiene que ver con su alimentación. Y aquí hemos caído todos hoy, este fin de semana, en un Beckfest que desde hace años intenta crear conciencia. Y más que crear conciencia, crear solidaridad. Crear solidaridad hacia los productores orgánicos. Hoy ya se hacen ferias, se hacen ofertas, se hace consumo. Ha cambiado la situación. Antes esta era una conversación que le interesaba a poca gente. Yo no vine a hablar de lo que ya hay otros disertantes más calificados que yo para hablar de eso. Pero sí quiero hacer unos comentarios que tienen que ver con la necesidad de revolucionar nuestra vida cotidiana y dejar de consumir cosas nocivas. Cosas que no hacemos habitualmente. ¿Quién de vez en cuando come algo que sabe que no debería comer o bebe algo que no debería beber y saca la conclusión diciendo va, por una vez, ¿qué me va a hacer? Eso es frecuente. Entonces, como bien decía Carlos más temprano, hay dos cosas que hay que observar. La hidratación y la respiración. La oxigenación. Por eso soy un meditador tibetano porque me enseñaron a respirar. Porque respiramos insuficientemente. No respiramos bien. Independientemente de lo que respiramos andando en una metrópoli como Buenos Aires, por supuesto. Por más que yo respire bien el aire de Buenos Aires, por suerte que tiene el mote de Buenos Aires, porque hay un viento que remueve. Estamos en la orilla de un río. Un río... Los porteños somos extraños porque vivimos de espaldas al río. Además, no hay mucho río que disfrutar porque está completamente contaminado. Hice un programa de televisión hace unos años y con el secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad conseguimos un helicóptero de la Gendarmería y mandé un camarógrafo a filmar las cloacas máximas de la ciudad de Buenos Aires. Yo no podía ir en ese viaje de helicóptero. No por paranoico, porque no tengo miedo de morirme en un accidente de helicópteros, pero no son frecuentes. Cuando me trajeron la filmación me quedé de boca abierta. Iba a la cámara de televisión filmando el agua marrón. El río que tenemos acá atrás de nosotros es de agua marrón. Y en determinado momento el agua marrón se empieza a oscurecer. Se empieza a oscurecer, se empieza a oscurecer, a ennegrecer. Y de pronto, como si fueran la boca de un volcán, aparecían tres borbotones gigantes, cloacales, que es donde desembocan las cloacas máximas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué se puede hacer? Nada. No tomar agua del río. Bueno, eso ya lo sabemos, no lo hace nadie. Sin embargo, si vamos a la costanera, hay gente pescando, e imagino que estarán comiendo los pescados que capturan. Quiere decir que a nuestras espaldas, el mal, con mayúscula, está funcionando olímpicamente. Y somos nosotros los que decidimos qué proporción del mal queremos incorporar a nuestra vida cotidiana. Yo no uso el agua de la canilla. Se habló del agua de la canilla más temprano en este mismo lugar. Compro agua mineral. Pero, ¿hasta qué punto yo sé que la Villa del Sur, que la extraen en superficie, es absolutamente potable? Confío más en Villavicencio porque es de agua de montaña. Pero en las napas de la superficie, de la llanura, ¿cómo podemos saber que no hay contaminación? Yo me he distinguido por ser ecologista y por combatir la industria nuclear, lo cual lo coloca a uno como enemigo del pueblo, sobre todo para los nuclearistas y los que tienen su negocio en las centrales atómicas. Cuando descubrimos años atrás que en el centro atómico de Ezeiza, los fluidos radiactivos se tiraban en piletones con la consigna de que el tiempo que le lleva al radioisótopo de bajar a donde están las napas, ya se han neutralizado. Hay radioisótopos que tienen un año de vida o un mes de vida o un día de vida. Hay otros que tienen 500 años de vida y hay algunos que son para siempre. El plutonio, por ejemplo, es para siempre. Una de las cosas que a mí me llama la atención porque he vivido en la cercanía del Garrahan, que cada vez se construyen más suplementos de atención de la infancia en el Garrahan con chicos que tienen problemas de leucemia. Pero nadie investiga la vida de esos chicos para saber dónde contrajeron la leucemia. Por eso digo que vivimos en un mundo criminal. No quiero amargarles la escena con historias tenebrosas. Estoy dando algunos ejemplos someros de malas conductas institucionales y del aprovechamiento que hacen de todos nosotros los que lucran, porque de esto lucra mucha gente. Lucran los laboratorios farmacéuticos con las terapias, lucran los hospitales privados, lucran... Ustedes se habrán dado cuenta que las ambulancias son cada vez más aerodinámicas. Es un negocio provechoso la ambulancia. ¿Y cómo nosotros podemos prever que no estamos siendo amenazados por alguno de estos factores? Bueno, hay que informarse. Pero no corriendo el riesgo de caer a Greenpeace, que son amigos y los quiero mucho, pero son ineficaces porque se la pasan denunciando y no proponiendo lo que tendríamos que poner en el lugar de lo que queremos hacer. Yo si tuviera una fórmula mágica para eso, para saber qué hay que poner en el lugar de lo que no queremos que haya, hoy sería millonario. Pero no me interesa ser millonario con el dolor ajeno. Entonces cuento cómo llegué a la meditación tibetana. Porque, imagínense, soy argentino, soy judío, ¿qué tengo que ver yo con el Tíbet? Aparentemente nada. Sin embargo, he tenido amigos, poetas norteamericanos de la generación Beat, que ha sido un movimiento de protesta famoso en otros años pasados. Y uno de ellos daba clases de poética desencarnada, que es una materia que inventó, en un instituto llamado Naropa, en Boulder, Colorado. Naropa fue uno de los discípulos del Buda. Y le conté esa búsqueda mía de espiritualidad que no encontraba en ninguna parte. Y me dijo que tenía que hablar con una señora del instituto. que ella me iba a esclarecer algunas cosas. Había ido a muchos lugares a escuchar conferencias sobre espiritualidad y siempre tenía que decirle que sí al instructor por los cantos devocionales, por las lecturas que tenía que hacer, que cada dos palabras había una tercera palabra que era en sánscrito y tenía que ir a las notas al pie. A ver qué quería significar. Necesitaba versión en castellano. No había, cuando yo era adolescente, tanta provisión de literatura como hay ahora. y ahí tuve una revelación con esta señora que me dijo que yo no iba a aprender a caminar sobre las aguas, no iba a curar a los leprosos con la imposición de manos, sino que lo máximo que me podían enseñar era aprender a respirar. porque respiramos mal insuficientemente. Ahora voy a decir por qué. La enseñanza de la respiración tibetana no tiene nada de secreto no tiene nada de secreto ni de misterioso. Utiliza la totalidad del aparato pulmonar. Nosotros no utilizamos la totalidad del aparato pulmonar. Usamos la franja toráxica. Salvo que si corremos dos cuadras para llegar a la parada del colectivo que vemos que viene dos cuadras antes, vamos a llegar jadeando y vamos a usar un poco más de pulmones y vamos a usar el diafragma para darle mayor bombeo. Pero normalmente la respiración diafragmática no la practicamos. Y la clavicular, que es la superior, mucho menos. El aprender a respirar me dio levedad, me dio rapidez de raciocinio y me activó la sensibilidad. Me daba cuenta de las cosas con más facilidad. Eso en el budismo se llama la atención plena. Y hay escuelas que ahora lo venden como mindfulness. Hay mucha literatura en la editorial Kier sobre mindfulness. Pero leer un libro de mindfulness no significa que uno respire integralmente. Y eso es lo que enseñan los monjes tibetanos. Que se afeiten la cabeza y que anden con la túnica naranja es otro negocio de los tibetanos. Pero yo no tengo nada ni a favor ni en contra. Ahí soy un abstemio. Cada cual le tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera. Mientras no, perjudique la sociedad, mientras no masacre a su familia y mientras no salga a robar a los caminos. Pero no creo que ninguno de ustedes practique esos deportes. sin embargo, la respiración me resultó insuficiente. Me distraía. No podía parar el trabajo mental. Que eso es lo que le pasa a cualquiera que entra a meditar de cualquier escuela. Hay muchas escuelas de meditación. Y la mente no para. Además, la mente se enoja con nosotros. Nuestra mente se enoja con nosotros porque está acostumbrada a comandar la nave. Y cuando no comanda la nave nos manda reclamos. Nos distrae. Nos manda taquicardias. Nos manda... Esto lo estoy recopilando de experiencias de mis alumnos de meditación. Nos manda picazones. Nos manda tos. Nos manda estornudos. Nos manda calambres. Diciendo... Mente, aquí. A mí. Dame bola a mí. Y lo que pasa es que uno lo que hace respirando es nutrir de oxígeno al organismo. No hay ninguna fórmula mágica. Pero la distracción para el que ha intentado meditar y ha desistido la distracción es el enemigo público. Número uno ahí. Entonces, en un congreso que fui de terapias diversas conocí a un musicoterapeuta llamado Steve Halpern que había escrito un libro que me llamó la atención y se lo compré. Hablando de libros que compré yo vendo libros. Mis libros también están acá en la mesa. Si alguien los quiere consultar después puede consultarlos. Me acordé. Mi mamá me decía que era medio tonto porque siempre me olvidaba de promover mis libros. Tuning the Human Instrument se llamaba el libro. sintonizando el instrumento humano. Era músico-terapeuta y construía partituras y grababa discos de material sonoro que ayudaba a concentrarse. y me compré un par de cassettes también de esa música. Y cuando leí el libro descubrí que la meta del señor Halpern era que uno establece que era lo mismo que me dijeron en el Instituto Tibetano que la meta era establecer una excelente relación amistosa con el ser que uno es realmente. No el que creemos que somos. Generalmente creemos que somos extraordinarios, más sagaces que todos los demás, más rápidos, más astutos. Y no siempre es así. Con esas dos técnicas en ambos lados me dijeron que no se me ocurriera compartirla con nadie si no la practicara antes por lo menos cinco años. La practiqué cinco años y espontáneamente me surgió la necesidad de compartirlos. Y salí a buscar en Buenos Aires gente que fuera afín a eso. No encontraba a nadie excepto en un instituto que se llamaba Dharma que estaba en la calle Sacayao donde había una instructora psicóloga llamada Silvia Nakach. Y éramos los dos únicos instructores de meditación tibetana en Buenos Aires. Yo no tenía dónde hacerlo y me ofrecieron la librería clásica y moderna que tenía una salita atrás que la usaban de depósito y había fallecido el dueño y los hijos que también ya fallecieron Natalia y Paco. me ofrecieron el lugar pero yo ya era editor de la revista Mutantia donde sacaba todos los descubrimientos que había hecho en esas búsquedas mías por el mundo. Trabajé años en Naciones Unidas en el programa ambiental de Naciones Unidas trabajé en Hollywood para la Columbia y la Fox vendiendo cine comercial es decir no me aburría y viajaba mucho y empecé a hacer mis primeros talleres de meditación integral en la librería clásica y moderna de 1977 a 1982 pasaron 5 años desde 1982 haciendo la revista Mutantia me surgió un compromiso con los lectores que me pedían algo más que hacer una revista me pedían un lugar donde poderse reunir y compartir las cosas que iban aprendiendo entonces ahí fundamos alquilamos una casa grande en cooperativa y fundamos una entidad que se llamó Multiversidad de Buenos Aires por la que pasaron centenares de personas y donde cada cual que tenía un don para enseñar enseñaba la consigna era aquí hay poder a disposición y tuvimos desde ciencias sociales hasta meditación de todo un poco poesía comunidades todavía había un gobierno dictatorial entonces era osadía venían policías disfrazados de hippies a hacer preguntas capciosas como ¿quién los comanda? ¿cómo se financian? y venían con los pelos por acá y camisetas floridas y nosotros los volvíamos locos con comentarios como aquí hay poder a disposición aquí todos son líderes cada uno su propio mesías y se ponían así nunca nos llevaron presos nunca nos allanaron porque hay que encontrar la manera de esquivar los objetos voladores identificados hace cinco años me prestaron un salón porque quise volver a compartir la meditación que hago que le puse holodinámica porque la palabra holos significa entero en griego ya voy la palabra holos significa entero en griego y la dinamización integral de la intuición que en el fondo ese es el secreto desarrollar la intuición no hay un ejercicio practical para practicar es decir uno puede practicar asanas hindúes puede hacer gimnasia puede hacer tai chi puede ser qi kung es decir hoy en día hay la oferta inmensa pero de todas maneras ¿se cayó alguien? ¿se perdió? no 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 si no enseguida pregunto ¿hay algún médico en el público? estábamos en la respiración descubrí a un compositor alemán llamado deuter algunos de sus discos se venden en la discográfica de la librería Kier en la avenida Santa Fe en 1200 si alguien le interesa yo no soy dueño de la librería Kier es material muy útil para ayudar a concentrarse en las respiraciones la universidad la universidad espiritual Brahma Kumaris que es hindú y que tiene seguidores en Buenos Aires me contó con su amistad en una época pero yo no estoy reclutando gente para que venga a meditar sin embargo todos los martes en una fundación que me la prestan desde hace 5 años uso el salón de actos para hacer meditación gratuita a las 19 horas quedan Eduardo Acevedo 559 no le pregunto quién son ni qué vienen por qué vienen si después a la hora de la conversación quieren conversar algo conversamos no hay promoción de productos veganos no tiene un kiosco de productos veganos ni nada por el estilo es gratis absolutamente gratis y solidario esto lo he comentado para que se ubiquen un poco en relación a quién soy ni a qué dedico y a qué dedico mi tiempo entonces ahora vamos a hablar de negocios serios voy a leer dos párrafos de la contratapa con lo cual me evito media hora de conversación durante los últimos 500 años un sector trastornado de nuestra especie ha venido alterando de modo radical un orden natural consolidado durante 15 mil millones de años que hicieron de la tierra un lugar único en el universo abundan evidencias sobre un proceso de desnaturalización extrema que podría cancelar el mundo terrenal como una comunidad en desarrollo de seres irrepetibles mientras se destruyen múltiples sistemas naturales evoluciona una generación de individuos lúcidos aplicados al rescate de un equilibrio elemental se trata del advenimiento de una nueva especie centrada en la recuperación de valores no negociables y predispuesta a ratificar principios terrenales dignos de ser preservados para el bienestar de la existencia terrestre como un todo de eso se trata las consignas son sencillas y disciplinadas la palabra disciplina para los meditadores es fundamental porque si no somos disciplinados nos servimos para mucho sabemos que hay cosas que están mal sabemos que hay cosas que no debemos consumir sabemos que hay cosas que si deberíamos consumir por nuestra salud integral pero no para encerrarnos en nuestra casa y hacer la dieta vegana y no mirar televisión y eso sería una primera medida apagar el televisor para siempre pero quien resiste la soledad quien resiste el silencio quien resiste la la abstracción se aburren respiren había un maestro que cuando venían vivían en el medio del campo en Estados Unidos y venían a preguntarle la fórmula mágica para que tuviera 90 años y estuviera en la lozanía de su juventud y el tipo les contestaba frótense los pies hágase masajes en las plantas de los pies ¿han probado el masaje en la planta de los pies? ¿con una pelota de tenis? bueno no están todos perdidos cada uno de nosotros tiene algo para enseñar y traten de no encerrarse en sus descubrimientos presten los libros que los han revelado que los han revelado no revelado con velarga los libros que han enseñado cosas hagan volantitos y preocúpense por los vecinos de la casa de departamentos hemos llegado a un maravilloso estado de cosas donde uno vive en un edificio con 20 departamentos no saben ni como se llaman no saben si son felices no saben y no les importa saber yo tengo un proyecto para futuras casas de departamentos donde haya un piso que puede ser el último el primero el quinto no me interesa que sea convivencial donde los vecinos tengan relación directa cuerpo a cuerpo yo me bajé del colectivo en la plaza que está ahí en Marcelo Telvear en frente del Teatro Coliseo y es otra jaula a la que no se puede ir después de las 10 de la noche porque la cierran con candado hemos perdido contacto con la naturaleza no tenemos contacto con la naturaleza pero sin embargo hay gente que tiene un perrito o un gatito y lo quiere más que a su marido y a su esposa y lo cuida y lo lleva al veterinario y le teje chalequitos de lana quiere decir que nuestra bondad no se ha perdido solo que no tenemos a quien dirigirla entonces como es aburrido prendemos la televisión y que vemos en la televisión homicidios homicidios y homicidios parecería que nos estuvieran preparando para la guerra y en verdad nos están preparando para una guerra el submarino argentino que se perdió parece ser parte de un problema geopolítico que involucra las grandes potencias y parece que no se perdió parece que lo hundieron con dos torpedos no se sabe si naves submarinas norteamericanas o rusas ahora no hay una variante el último informativo dice que ha sido un submarino de Corea del Norte siempre hay a quien echarle la culpa de las cosas que tienen que suceder pero que la industria de la guerra a lo largo de la historia humana ha flagelado a familias enteras de eso no podemos desconocer no podemos decir que no lo sabemos en resumidas cuentas aprender a vivir no nos enseñan en la escuela si yo tuviera que ser estricto habría que reformular la familia para empezar la escuela o la escolarización para seguir el trabajo la institución matrimonial la vida metropolitana todo está como la mona y no podemos dejar de saberlo y sin embargo somos nosotros los que reproducimos el sistema no hay un enemigo en el piso de arriba o en el piso de abajo que es el enemigo que reproduce el sistema nosotros en lo que compramos o en lo que dejamos de comprar fomentamos la reproducción de esta bestialidad que es la vida contemporánea tenemos que convertirnos en artistas de la vida cotidiana tenemos que tener la suficiente claridad de 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 vibración para no generar toxinas y la alimentación es parte fundamental pero no para que uno se convierta en esclavo de la dietética y sea superior a los demás sino para que pueda convertir eso en conocimiento y tenemos que estudiar nuestro desempeño social y tenemos que y acá viene la parte más difícil tenemos que formar grupos de estudio para capacitarnos para la nueva sociedad que va a venir que está viniendo y que si no viene estamos embromadísimos tenemos que convertirnos en agentes contagiosos de la nueva sociedad y eso empieza por alguna de las actividades que aquí se promueven en este congreso y les doy la bienvenida a los que vienen por primera vez y felicito a los que han retornado mis amigos de la UBA son amigos yo he ido a hacer talleres de meditación a San Luis donde tienen la sede y están comprometidos con esta tarea que es una tarea de siembra pero uno siembra lucidez solidaridad y ternura en sí mismo convirtiéndose en ejemplo vivo de lo que le gustaría que la gente sea no predicando a los terceros a los cuartos a los quintos y siguiendo siendo un rufián melancólico como hay un personaje en una novela de Roberto Art hoy en día la literatura espiritual es enorme lean libros espirituales no se queden en la función del testigo pasivo recomienden solidarícense hace unos cuantos años trae amistad con un monje trapense llamado Thomas Merton a quien el Papa Francisco ponderó en su viaje a Estados Unidos fue cuatro personas que ponderó el Papa Francisco ponderó naturalmente estando en el Congreso de Estados Unidos al primero que le ponderó fue Abraham Lincoln es lo que es lógico es lógico al segundo que ponderó fue a Martin Luther King hijo que fue el padre de los derechos civiles en Estados Unidos ponderó a una activista sindical llamada Dorothy Day que acá en estos países nuestros no se la conoce y ponderó a Thomas Merton como maestro del diálogo dialoguemos sepamos escuchar convirtamos nuestra existencia en una obra de arte no para colgarnos en un muro con un reflector ni para ganar premios sino para verdaderamente no ser parte del problema y comenzar a ser parte de la solución en todo lo que adquirimos no solamente los alimentos hay algo siniestro o no hay nada siniestro pero tenemos que zafar del consumo patológico que nos está tormentando porque verdaderamente vamos rumbo a la destrucción sino es sencillo decirlo pero no es fácil hacerlo en todo caso cuánto tiempo por día dedican a la vida espiritual por ejemplo yo pregunto una hora nada más la respiración tibetana se practica las 24 horas del día comprometiendo a la mayor parte del sistema respiratorio si es posible todo el tiempo no hay fórmulas mágicas no hay mantras no hay oraciones mi amiga Silvia Nakach se fue de la Argentina y hizo bien porque se fue a estudiar con Claudio Naranjo al principio con un terapeuta alternativo bastante valioso que está vivo todavía y sigue enseñando y ahora es musicoterapeuta no la veo hace muchos años pero sé que está porque sus discos se venden en Amazon.com no quisiera monopolizar la conversación y podría seguir hablando varias horas hago un programa de radio en la madrugada de los sábados de 2 a 5 de la mañana por el R.A. Radio Nacional que se llama Rock que me hiciste bien hace 11 años que lo hago he sobrevivido a 3 directores no sé por qué me tienen ahí tal vez porque tengo 80 años y soy un trofeo vivo pero no reclamo por favor sería tan amable de aumentar de acercarme porque lo escucho bueno muchas gracias de 2 a 5 de la mañana estuve trabajando en la radio este fin de hoy esta madrugada digo de 2 a 5 antes del amanecer paso discos de rock y leo poemas en resumidas cuentas usted va a manejar el coro de Preguntones primero vamos a dar un aplauso a Miguel para el escuchar yo quisiera para que no se vaya el tiempo y que creo que hay bastantes preguntas dejarle una ronda de 15 minutos 10 minutos y también con una presentación suya Miguel de qué son los libros cuáles son los temas que tratan los libros para el que le interese este libro tiempo de renacer y el subtítulo que tiene el principio del principio es una colección de artículos yo escribo en muchas revistas alternativas todo el tiempo tengo una columna hace varios años en la revista uno mismo en Villa Celina hay una revista barrial al que me pide artículos les doy artículos al que me pide una entrevista les doy una entrevista tengo buena onda generalmente pero tengo algunos libros cruciales especialmente uno que editó Kier que se llama Somos la gente que estábamos esperando después si les interesa el ecologismo y la ecología tengo un libro que se llama Nuestro futuro indómito que sacó editorial SICUS que es un centro de estudios son 50 no me los acuerdo todos pero están denumerados acá tengo otro libro que se llama Ternura del Eite Supremo tengo un libro de meditación que se llama Desarrollo Intuitivo y tengo un libro que se llama Poesía y Libertad que es un movimiento de poetas de las Américas que hice en los años 60 con muchos colegas de distintas repúblicas incluyendo Estados Unidos y Canadá ¿quién escribe poesía de ustedes? son pocos tienen que ser más eso es todo por ahora Miguel Miguel ahora sí bueno vamos a empezar las preguntas yo voy a empezar con alguna si me permite en alguna de las charlas que usted tuvo acá en el Bexfe yo escuché una frase que me gustó muchísimo y que la uno a lo que usted está diciendo que habla de una suerte de proacción no estar quieto hay que hacer hay que moverse somos la gente que estábamos esperando hay que hacer hay que moverse y también esta frase que dijo alguna vez lo que no existe hay que crearlo si no estaba yo no lo puedo encontrar hay que hacerlo y eso a veces va de la mano de alguna pseudo espiritualidad que hablan de la quietud de no hacer nada de estar y dejar pasar de trascender en su experiencia de la espiritualidad como se puede digamos compaginar armonizar la quietud que tiene que reinar para una meditación o el silencio con la proacción con lo que hay que hacer sobre todo nosotros que muchos de nosotros somos activistas que tenemos que hacer que tenemos que salir a cambiar el mundo como podemos armonizarlo bueno hoy en día tenemos un aliado único y reemplazable que es la internet toda la sabiduría del universo está en el google uno va al wikipedia pone cualquier cosa o pone significado de tal cosa y salen páginas y páginas y páginas hay gente amiga mía que las guardan en una carpeta y tienen un armario lleno de carpetas que después no vuelven a leer nunca más empiecen a socializar los hallazgos saquen fotocopias o impriman si tienen impresora copias superfluas y tírenla por abajo de la puerta a los vecinos de la casa y ahí empieza una nueva aventura que es la coexistencia damos por sobreentendida la coexistencia en una ciudad grande como buenos aires pero me fui a veces me escapo de buenos aires y nos fuimos a tres arroyos y me pasó algo sensacional que yo ya me había olvidado como era había una feria artesanal en la plaza del centro y fuimos a cenar y cuando volvíamos al hotel la feria seguía abierta y la plaza no estaba con rejas y había chicos jugando y había gente conversando y había gente tomando mate nos están robando la coexistencia el convivir la convivencia al contrario nos están produciendo un estado de soledad inducida porque cuando uno está solo inducido está infeliz y cuando uno está infeliz suele comprar cosas que no sirven para nada y ese es el truco de la sociedad de consumo la infelicidad colectiva y hay que buscar textos que tengan que ver con la felicidad y regalarlo por la calle en Australia y en Nueva Zelandia hicimos unas experiencias acá abrazos gratis lo hicimos en la plaza de congreso lo hicimos en la avenida de mayo lo hicimos en otras plazas uno se para con un cartel que hace a mano una cartulina y ofrece abrazos gratis ¿alguno de ustedes participó en abrazos gratis? ¿alguien mueve la cabeza? acá hay un joven que dice que participó bueno y resto se inventa hay actores que salen a trabajar en los subterráneos y la gente los recibe con buena onda y los aplauden y les dan unos mangos hay que hacerse evidente no saliendo con un cartel diciendo yo soy bueno deme 10 pesos pero las cosas están cambiando empiecen en el departamento si viven en departamentos son la cuadra si viven en una cuadra que son casas y compartan los descubrimientos los socialicen compren mis libros en una de las revistas alternativas que publiqué hace muchos años reproduje una cita de un poeta inglés que se llamaba Bill Levy que decía textualmente no tengas miedo de tener miedo nada es más fácil que la continuidad de nosotros mismos piénsenlo aprendan a vivir refinadamente refinadamente no quiere decir fino que no se ve sino con refinamiento y van a descubrir de nuevo la vida en la tierra y para eso estamos acá para descubrir la vida en la tierra gracias aplausos Gracias.